Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y bienvenidos al segundo capítulo de Mafia al Volante. El día de hoy, bueno ya Mafia había quedado bien en los cambios, después obviamente de grabar ya siguió practicando y bueno ya en los cambios está medianamente bien y ahora bueno es hora de ponerle un nuevo reto que este día de hoy vamos a ver. Subidas. Exactamente. Entonces, bueno, empecemos. ¿Les gusta la gorra que tiene Mafia marca Porsche o les gusta la gorra marca Nissan que yo también tengo? Pues muy fácil, ustedes pueden adquirir la suya marca Volkswagen, Audi, Mercedes, bueno la marca que quieran, Chevrolet, Renault, la marca que ustedes quieran, la consiguen ¿dónde? En My Sports Brand, en Instagram, buscan aquí abajo, igual les voy a dejar el link del Instagram y bueno son muy económicas las gorras, les llegan a domicilio y bueno si ustedes muestran que están suscritos a mi canal o me siguen en Instagram van a tener un descuento del 10% en sus gorras. Bueno Mafia, ¿algo para decirle a la gente? Nada, que se suscriban al canal de Pasión B13. Ok, bueno ya saben, aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los videos que he hecho, entonces fácil, ustedes llegan, los miran, si les gusta pues se suscriben sin ningún compromiso. Bueno, listo Mafia, entonces vamos a empezar nuestra clase, por favor hazme los cuatro pasos cuando te subes al carro, entonces el primero puedes acomodar la silla ¿no? Ah, aquí. La silla de tal manera que puedes hundir todo el clutch ¿no? Acuérdate. Ok. Listo, bien, ahora el segundo paso era el turón, muy bien, listo. Nuestro tercer paso era, ah bueno pues la seguridad ¿no? La seguridad, pero bueno eso se lo hago yo porque no sabemos a donde queda bloqueo el carro. Y el último paso es acomodarnos en este. Entonces bueno, afuera de con este lo tienes que acomodar en la manera que te das todo atrás, toda la ventana atrás, ¿listo? Perfecto. Y en los laterales deberías de ver un poquito el carro y el resto la vía. ¿Qué tal esta es? Perfecto. ¿Y este? También el resto. Listo, perfecto, bueno, bien. Bueno, entonces debes de tener dos conceptos claves, ¿listo? El primer concepto es que los cambios se deben de estirar más al subir, ¿listo? Si bien hoy no vamos a hacer tantos cambios en subida, si es de saber que digamos en primera ya no tienes que llegar a 2.000 revoluciones como la vez pasada, sino a 3.000, ¿listo? Y eso porque solo estamos tú y yo entre el carro, porque si hubiera más gente tocaría darle hasta 4.000, ¿listo? ¿Por qué? Porque subiendo el carro se queda, o sea, tiende a perder más fuerza, porque el letro hace más fuerza, el carro es más pesado subiendo, ¿listo? O sea, le cuesta más trabajo, que es como cuando uno monta ciclas, que es más difícil pedalear, ¿cierto? Entonces, eso es lo que debes de hacer, meterle hasta 3.000 el acelerador, ¿listo? ¿Cuándo vayas a hacer el cambio? O sea, decamos, ¿cuándo pasa la segunda? ¿Cuándo llegues al 3? Antes no, si llegas al 2 se va a perder la pepita roja y todo, pero no lo vas a hacer ahí, ¿listo? No lo vas a hacer ahí. Lo vas a hacer es cuando llegues al 3, ¿ok? Bien, listo. Y lo otro que debes tener en cuenta, jamás puedes soltar el acelerador subiendo a menos de que pues ya te vayas a detener como tal, ¿listo? Bueno, si digamos, tú tienes que bajar un poco la velocidad, solamente sueltas el acelerador y el carro solo empieza a perder velocidad, no tienes que prender casi el freno, ¿ok? ¿Hace alguna pregunta, Mavi? No, para que para que. ¿Listo? Bien, entonces vamos a hacerlo. Entonces, bueno, estamos en primera, entonces un de clutch, freno y lo prendes. También se podría en el otro, pero hoy vamos a hacerlo diferente la vez pasada. Entonces se puede hacer de las dos maneras. Listo, muy bien. Bien, antes de salir debes de quitar algo. El freno. El freno de mano. Exactamente. Ahí ya siente el rigor, ¿cierto? Siente que ya, listo. Ya estoy nerviosa. No, no, no. Relaja que todo va a salir bien. Listo, entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vas a soltar el clutch, ¿cierto? O sea, cuando estamos en pleno, tienes que acelerar hacia eso, pero porque el carro no se lo lleva a la inercia. Aquí la inercia nos va a llevar hacia atrás. Entonces, ¿qué debes de hacer? Sacar el clutch. Con el freno puesto, porque si lo sueltas, se va a caer el carro, ¿sí? Le voy a llegar al punto de contacto, ¿sí? Pero como no eres experta sacando el clutch hasta el punto que es, entonces vamos a hacer un pequeño truco mientras aprendes. O bueno, lo puedes usar siempre si quieres. No pasa nada. Con el freno puesto, vas a soltar el clutch hasta que llegues al punto de contacto. ¿Cómo supiste que llegaste al punto de contacto? Porque el carro empieza a vibrar. Dale. ¿Ya está en primera? Ya está en primera. Acuérdate que lo prendimos en primera. Ahí, ¿cierto? Ahí vibro. Dejas el clutch ahí quieto, sacas el freno, aceleras, que suene, y vas soltando su adito. Eso sí, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, clutch al fondo y vuelves y frenas. ¿Y por qué clutch al fondo? Porque el carro se va a quedar sin fuerza de uno. Entonces, primero clutch y luego freno. Por eso le dije a Jax. Listo. Ahora, vamos a volver a arrancar aquí. Aquí todavía estamos en subida. Tienes que volver a hacer. Hacemos allá el girito y volvemos a caer. Listo. Pero si quieres, hagamos otra vez un último aquí para hacerlo. Entonces, déjalo caer un poquito. Listo. Entonces, ahorita arrancas y ya seguimos hacia arriba. Listo. Recuerda nunca soltar el acelerador subiendo porque se nos caerá sin fuerza. Listo. Va. Entonces, sacas el clutch hasta que vibra. Otra vez. Ahí sabes que llegaste al punto de contacto y ahí ya aseguras que el carro no se te devuelva. Ahí vibró, ¿cierto? O sea, acelera. O sea, pa' ¿Qué faltó? Acelerar. Listo, ma' fe. Listo. No pasa nada. Todos podemos equivocar. O sea, viste todo bien, pero en ese paso de la meta te faltó el acelerador. ¿Listo? Un poquito más fuerte, sí. Sí. O sea, tienes que escuchar que suene. Y ahí sí lo sacas. ¿Listo? Va. Vibración. Perfecto. Acelera y salta. Bien. Esa es la actitud. Bien. Miren, después, ¿o te puedes meter ahí? Sí. Pero como... Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? El híbrido muy suave, suelta. Aquí ya estamos en plano, aquí ya puedes administrar ambos. Ya caí y se atravesaron, ahí va feo. Listo. Se me apagó el carro. ¿No es cierto? Va. ¿Se me apagó? No, no se apagó. Dale, va. Acelera y suelta. 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 Ok. Mira el fondo. Métele segunda. Aquí vamos bajando. Aquí lo puedes meter tranquila. Cloch al fondo. Segunda. Sacas el cloche. Suavecito. Eso sí. Listo. Muy bien. Y aquí seguimos derecho. Y vuelves y me paras en esa subita de ahí. ¿Listo? Sí. Va. Ok. Listo. Bien. Vuelves y haces. Entonces, que vibre, aceleras y terminas de soltar. Listo. Suavecito la soltada. No pago eso. Vibro. Acelero. ¿Cuál es el global? ¿2500 revoluciones? Sí. Ahí aguanta. Clocha con el freno porque hay un carro. Sí. Listo. Esto es de la cabeza. Vuelves y tienes que hacerla vibrar porque aquí todavía estamos en subida. ¿Vamos a dar la vuelta? Sí. Vamos a dar la vuelta. Me da vuelta. Ahí vibró. Muy bien. Mira que no venga nadie por el espejo. ¿Viene alguien? No. No. ¿Cierto? Entonces va. Saca el freno. Aceleras. Listo. Vamos aquí nuevamente a hacer el giro en un. Vamos a dar dos vueltas. Esta ya fue la primera. Listo. Una más. Pero no se te puede apagar en toda la esta. ¿Listo? Ok. ¿Y tú me decías que tengo que bajar a la segunda? ¿Quieres? No. Déjalo así en primera. Esta es la segunda ahí ya. Ahora sí. Eso sí. Muy bien. Nos orillamos aquí. Acelera hasta que no se nos da acá. ¿Sin fuerza? Muy bien. Eso es. Y aquí clutch al fondo. Y tenés. Muy bien. Y aquí cambio vuelves para volver a arrancar. A primera. Perfecto. Siempre que estés en una subida vuelves a... Primera pues para arrancar. Dos. Cuatro. Eso. Bien. Baja. De nada. Ajá. Vibró ahí. Muy bien. Entonces acá aceleras. Esa acelera estuvo más elegantosa. Esa está más linda. Sí. Ah, estuvo más aleta. ¿Listo? Entonces ahora que vamos a hacer el giro en U. Suave. Revisa que no diga nadie. Tintintín. Listo. Y ahí acelera suave. Fresca. El carro ahí pasa al cuadrado. No mire al ciclista. Mira al frente. Sí. Listo. Segunda aquí puedes meter suavecito. ¿Para qué no forzarlo tanto? Muy bien. Saca el clutch. Para que no se empiece a bajar tan rápido. Juega con el freno. Muy bien. Eso. Listo. Mafe. Solo te queda esta subida. Listo. Mafe. Y acabarías tu reto de subidas. Aquí. Espérate. Y no dejarlo perder velocidad o de nocitor que aquí. Listo. Clutch al fondo. Y frenas. Muy bien. En cambio arrancas. Entre y medio. Muy bien. Entonces haces vibrar la caja. Ajá. Acelero. Perfecto. Mi despejo. No hay de nadie. Encierras. Listo. Haces el G-BENU. Y te me estacionas. Y listo. No descender es por aquí. Clutch al fondo. Y no acuerdas de no frenarlo tan duro. Porque el solito se abre. Perfecto. Muy bien. Mafe. Bueno. ¿Qué tal te pareció arrancar en subida? No. Ya. Fácil. ¿Cierto? No estoy nerviosa. Ah. Eso facilito. Bueno. Muy bien. Mafe. Bien buena. Listo. Gracias. Bici. Bueno. ¿Y cómo apagar el carro en una subida? Porque eso también es una pregunta. Lo es igual que en plano. Entonces lo primero que tienes que hacer es. Con tu clutch y freno que está puesto en este momento. Devuelve la llave hacia nosotros. Perfecto. ¿Qué cambio colocas? Primera. Primera porque quedalo amarrado. ¿Listo? Porque si dejas en neutro queda como suelto. O sea, primera es lo mismo que. Listo. Uno es igual a la P. ¿Listo? Pues para parquearse. Y listo. Falta una costa. El freno. El freno de mano. O sea, con la primera amarras las ruedas de adelante. Por lo que este carro es de tracción delantera. Y con el freno de mano las de atrás. Listo. Entonces duro con más. Más duro. Eso. Y primero vas. El orden de los pedales también es distinto. ¿Listo? Primero vas a sacar el pedal del clutch. Y por último el del freno. Eso sí. Y ahí quedó perfecto. ¿Listo? Y bueno gente linda. Eso sería todo por el video de hoy. Bueno, Mafe. ¿Cómo te sentiste en las subidas? No, súper feliz. Estuvo fácil, ¿cierto? Sí, súper. Sí, fácil. Qué buen profesor. Ah, bueno. Muchas gracias. Bueno. Listo. Entonces. Recuerden. Mi curso en Patreon. Mi curso virtual. Los que quieran mis clases en orden. Así bien chévere para tener una guía. Aquí abajo en el comentario destacado lo voy a dejar. ¿Listo? Para que se suscriban a mi curso en Patreon. Los que estén interesados. Y también. Bueno. Me alegra ayudarles como siempre. Me encantó. Me siento muy bien por haber hecho que Mafe. Así ya se sienta más segura en el carro mecánico. Y bueno. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.